Pues hola hola mis amigos de mi canal de YouTube, hoy estamos con un unboxing del juego de Warlock Game, Victory at Seed Bueno, me ha costado tiempo porque he tenido que pedirlo directamente a Nottingham, a la sede de Warlock Game Debido a que en España hace tiempo que no llegan novedades, o sea, llegan las míticas cajas Pero que llevan llegando desde que el juego salió hace dos años, pero no salen nuevas unidades Han traído alguna cosilla, pero cero casi, o sea, novedades, cero una o dos cosas Pero han salido bastantes cosas norteamericanas y japonesas Y bueno, he aprovechado el Friday para pedir directamente a Inglaterra Me han vuelto un poco locos con aduanas y eso, eso sí es verdad Pero bueno, aquí ya tenemos por fin nuevas unidades En esta ocasión, en el primer vídeo, vamos a subir el unboxing del Musashi y del Kirishima Bueno, no vamos a descubrir nada de las cartas de cualquiera de estos dos buques Debido a que ya tenemos el Yamato y el Kongo en el juego Ya los teníamos, o sea que sabemos cómo se comportan Estas naves son, digamos que idénticas, claro Lo único, por ejemplo, que podemos apreciar que el Musashi, como podéis ver, lleva la superestructura del año 45 Como podéis ver, lleva ya todos los antiarios, mucho más antiarios que el Musashi Digo que el Yamato quiero decir, porque el Yamato que teníamos ahora es de 1941 Y este, aunque pongamos así, a secas, no por el año Pero bueno, se da a entender que es cuando ya le modernizaron con mucho más sistemas antiaéreos Bueno, ¿qué más ver? Pues bueno, que tampoco hace falta ser un genio para saber que la tarjeta es la misma Vamos a abrirla, pero vamos Que la tarjeta es idénticamente la misma Como siempre Aquí la tenéis, o sea No es ni más ni menos que la misma Mil puntos y el mismo buque O sea, lo único, bueno Pues que tenemos el gemelo del Yamato Que ya teníamos en el juego Como siempre Nos van a venir Seguramente aquí sea el papel este De las instrucciones de montaje No, pues no viene Bueno, a ver, tampoco es una locura Es bastante intuitivo saber dónde va cada cosa No es... Nada más que no sepan los... Nada más que sepamos algo sobre los... Los buques de combate de la Segunda Guerra Mundial Pues bueno, más o menos, o nos fijamos Y vamos a sacar rápidamente De dónde va colocada las cosas Porque hay que poner el puente, por lo que veo Y las tres torretas principales Pero bueno, no lo reviste Yo creo que mucha complejidad Y bueno, creo que aquí también lleva Una pequeña... A ver... Una pequeña torre A ver, vamos a ver un poco Sí, bueno, lo he dicho Las tres torres Y después Sí La torre de atrás La mítica torre de atrás Y después Como en el Yamato Aquí atrás Las dos catapultas Y... Y la grúa Para los... Para los hidroaviones O sea, no reviste No reviste más complejidad El montaje de este buque Y bueno Ahora vamos a... Vamos a quitar ya Aquí el amigo Y vamos a... A abrir el... El Kirishima Que no es ni más ni menos Que un... Ni más ni menos Que un Kala Sekung O sea, va a ser... Idénticamente... Pues... Lo mismo Eh... A ver... Vamos a abrir esto Para ver la tarjeta Me supongo que valga 375 puntos Como valía hasta la fecha ¿No? Efectivamente Nos vuelve a dar la misma... La misma tarjeta De Congo Clash Crucero de batalla Idénticamente Igual que la que tenemos Del Congo O sea, no cambia Y lo único Pues que me supongo Pues que hay alguna cosilla Pues... Diferente En... Bueno, aquí está Aquí hay que montarle bastante Las dos chimeneas El puente de mando Las torres La catapulta que tenía aquí Para el hidroavión O sea, bastantes cosas Esto hay que montarle más cosas Pero bueno Que yo creo que Aunque no nos pongan chisma Es... Aquí podéis ver Es bastante intuitivo Eh... Todas estas son cosas Que yo no sé por qué A España Eh... No han mandado nada Han mandado Creo que Una cosa de El... El Amirat Grand Speed Y el Amirat Grand Set De los alemanes Y... Y el Ab Royal Creo que han mandado El portaaviones británico Y creo que no han mandado Nada más Eh... De novedades De ninguna atragación No sé por qué Pero bueno Así será la cosa ¿No? Y bueno amigos Pues esto ha sido todo En el primer unboxing No son... A ver Son novedades Porque son barcos Que no teníamos hasta ahora Si eres Quisquilloso Y quieres jugar Con ellos en mesa Con el nombre En la peana Pues te hacen falta Pero si no Pues te puedes arreglar Con el Yamato O con el Kongo ¿No? Pero bueno Que a simple... Aquí ya veis Que a simple vista Bueno Pues aumentamos La colección ¿No? Nada más que nos quedan Dos acorazados De la clase Kongo Para tener los cuatro Y de la clase Yamato Ya tenemos los dos Bueno amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós, adiós